Sabíamos que en el partido de Mazatranos jugábamos mucho, ya que venía esta etapa de dos semanas de descanso. Era un punto de partida para este equipo, ya que, como tú dices, tuvimos un inicio muy complicado, se nos han ido puntos claves y el terminar sumando, ahora que tenemos en puerta ya el partido de Santos, el equipo está muy motivado, se encuentra en buen momento, recuperamos jugadores de lesión, que eso es muy importante, y dispuestos para encarar el partido. Opinión personal, la primera parte del calendario fue, sin duda fue nada más complicada, y ahora viene una parte mucho más tranquila, de cierta manera también más accesible. ¿Cómo se sienten de cara a buscar uno de esos ocho lugares o a la calificación directa en una de esas para el repichaje? Bien, la verdad bien, te digo que el equipo viene de menos a más, eso es muy importante, ya se encontró una base, eso también es muy importante para el equipo, para el cuerpo técnico, y solamente el ser más efectivos, el concretar los partidos lo antes posible, para que no se nos vean los partidos que son importantes, más cuando recibimos de local. Ya por último, en parte, entre tú y más llegar, bueno, pues se han afianzado en esa zona del medio campo, y muchos jugadores de recambio, juvenil sobre todo, ha entrado en esas zonas. ¿Qué les dicen a los chavos que son encargados todos de tomar sus lugares de cara? Bueno, se viene entrenando toda la semana lo que vamos a hacer en el partido, así que es poco, pero que entren con la confianza necesaria para poder encarar bien los partidos. Sabemos que los cambios son los que nos levantan, los cambios son los que ganan los partidos, y creo que se ha demostrado, cada que entra un jugador se siente el cambio y asienta muy bien en el equipo. Gracias. Fernando Sánchez, del Fútbol WMX, viene un partido contra Santos, una de las defensas más doledas de la liga. ¿Qué han visto durante estos días para poder aprovechar sus puntos débiles? Sabemos que, como tú dices, lo más débil, se podría decir, de Santos es la defensa, pero es un equipo que tiene un muy buen contraataque, tenía varios goles de contraataque, creo que no me equivoco, son 18 goles que tiene ellos a fútbol. Y sabemos que es peligroso Santos, así que, pues bueno, cuidar eso, cuidar esos detalles, cuidar esos contragolpes y poder aprovechar las jugadas que tengamos. Muy bueno, ya que veníamos buscando ese triunfo, ese triunfo que se nos iba a los últimos minutos, o nos costaba un gol, y el cerrar esa etapa con triunfo, llena de confianza al equipo. Y ahora sí, definitivamente, tienen tres partidos muy importantes en casa. ¿Qué es lo que han platicado para sacar a través del máximo freno? Y, a final de cuentas, están en la jornada de poder entrar a la reclasificación. Sí, claro, sabemos que son estos cinco partidos muy importantes para nuestro futuro, para pelear esas estencias de liguilla. Y ahora que recibimos en casa, aprovecharlo más, ya que tenemos, si no me equivoco, este en casa, salimos y tenemos doble jornada acá, ¿no? Así que aprovechar esos puntos, sacar lo mejor y posicionar lo mejor en la tabla. ¿Qué tal, Joaquín Aranzanuño, de Nijapsa TV? En lo personal, ¿cómo te has sentido en este torneo? Y, pues, ¿con qué expectativas te quedas para estas últimas jornadas? Si te soy sincero, he venido de menos a más. La verdad, creo que mi inicio fue algo complicado. Fue un inicio difícil para mí, el cual siento que de estos últimos seis partidos he retomado mi ritmo, he ido mejorando y me siento cómodo, me siento bien, me siento con confianza para enfrentar estos partidos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué vimos antes de Corradio? ¿Cómo se encuentra el equipo para la parte final de la temporada hasta el gol? ¿Cómo lo comenté? Bien, la verdad, muy bien, confiados. Gracias. En el trabajo, en el compañero, en el cuerpo técnico y cada día más fuerte para enfrentar este cierre. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta?